Los rostros de alegría y felicidad evidenciaban que el día tan anhelado llegó para los jóvenes estudiantes del sur de Quito. Tuvieron que pasar cuatro presidentes y diez años para que la obra que en planos ilusionaba a la comunidad educativa, ahora se vuelva realidad. Estamos realmente contentos, toda la comunidad educativa, con este espacio que dignifica hoy la educación. Fue una inversión de 3.8 millones de dólares los que explicó el presidente Daniel Novoa permitieron equipar a la unidad educativa con aulas modernas, laboratorios interactivos, espacios recreacionales y demás áreas que acogerán a 2.200 estudiantes desde los 5 a 17 años de edad. De esta manera ayudando a los niños, niñas y adolescentes a afrontarlos los desafíos con excelencia. Esta institución cuenta con una infraestructura hermosa, con unas canchas amplias, con unas aulas bien acondicionadas, con laboratorios, biblioteca, huerto, todos estos espacios pensados y cuidados para su desarrollo. Daniel Calderón, ministro de Educación, señaló que esta es la primera escuela inaugurada de las 10 edificaciones nuevas que el gobierno va a entregar. Y añadió que con esto también se pondrá en marcha un nuevo modelo educativo impulsado desde la Secretaría de Estado. No solamente estamos entregando una infraestructura, estamos también construyendo con la comunidad un nuevo modelo educativo, al cual con mucho cariño le hemos llamado la Escuela del Nuevo Ecuador. Creemos desde el Ministerio de Educación muy profundamente que debe desarrollarse sobre la base de tres principios rectores. El primero es desarrollo integral y sostenible. El segundo principio rector es la novedad y la transformación. Esta es una escuela que utiliza tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y el último principio rector es la apertura y cultura de paz. Es una escuela contextualizada que promueve la apropiación comunitaria y se convierte en el espacio de vinculación y desarrollo de la comunidad. Las autoridades informaron que la institución educativa acogerá a los estudiantes de la Escuela Mariscal Sucre, quienes por varios años permanecieron en un predio alquilado con baterías sanitarias móviles y poca cobertura de servicios básicos. Informó Mauricio Sánchez.